Nunca el diálogo estuvo en peligro. En el día de ayer lo que hubo fue un momento en que se perdió la compostura, en que de los argumentos se pasó a los insultos. No hay nada más contrario a dialogar que estarse insultando. Yo hoy quiero hacer un reconocimiento a todos los delegados que han llegado de los partidos políticos que se han excusado mutuamente y que han estado dispuestos a volver a conversar razonablemente por el bien de su país. Cuando se comete un error y se reconoce, eso es un símbolo de avance. En este minuto también quiero decirles que durante ocho horas lo que se ha hecho es revisar cada uno de los detalles que nos va a permitir instalar un diálogo político que perdure, que sea sostenible, pero que tampoco dure eternamente. Sabemos y son conscientes los dirigentes que Honduras requiere respuestas más rápidas. Hoy, ¿qué es lo que se ha revisado? Exactamente los puntos polémicos. Aquí no se está escabullendo nada. Honduras y el pueblo hondureño debe saber que este diálogo político va a discutir de los temas que son importantes. Se va a hablar de derechos humanos, se va a hablar de reformas electorales, se va a analizar si es que hubo un supuesto fraude y si es que hubo participación supuesta de maras y pandillas. A ningún tema se le va a hacer el quite.